Música Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos al telediario del 24 News. Música El presidente de la República de Argelia, Adelmejid Tebbún, se reúne con el máximo representante de la Unión Europea, Josep Borrell, para política exterior, con quien aborda cuestiones de seguridad y energía. Música En Túnez, Brahim Bouderval ha elegido nuevo presidente del Parlamento del país tras votación. Música Washington valora el papel positivo de Argelia en la solución política de la crisis libia basada en las elecciones. Música Hola de nuevo, el presidente de la República de Argelia, Adelmejid Tebbún, ha recibido hoy en la sede de la presidencia argelina, al máximo representante de la Unión Europea, para asuntos exteriores y política de seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, quien efectúa una visita a Argelia. Al término de la audiencia, el diplomático europeo ha precisado haber evocado con el presidente argelino varias cuestiones y conflictos regionales e internacionales, como la guerra en Ucrania, que Borrell calificó de conflicto que afecta al mundo entero y ha llamado a Argelia a adhirir a los esfuerzos por detener esta guerra. Es subrayado que este conflicto no es una guerra únicamente europea. Es verdad que se produce en el territorio europeo, pero es un gran desafío para el mundo entero, ya que se trata de un ataque al fundamento del derecho internacional. Por esta razón, la Unión Europea aporta un apoyo político militar, financiero y humanitario a Ucrania, y continuaremos aportándolo mientras sea necesario. Asimismo, invitó a Argelia a adhirir a los esfuerzos comprometidos para detener esta guerra injustificable y atenuar su impacto económico y humanitario sobre el mundo entero. Y por otra parte, Josep Borrell ha destacado la amplia experiencia argelina en materia de lucha antiterrorista, por lo que Argel y Bruselas deben aunar sus esfuerzos al respecto. Argelia tiene una larga experiencia en la lucha contra el terrorismo. Queremos desarrollar una visión global estratégica en materia de lucha antiterrorista, y coordinar y apoyar mutuamente las acciones de seguridad, así como aunar nuestros esfuerzos para fortalecer la estabilidad en nuestro entorno común, y aquí pienso particularmente en la región del Sahel. En el sector de energía, el jefe de la diplomacia europea ha asegurado que Argelia es un socio energético fiable, destacando la importancia de desarrollar juntos las energías renovables, dados los enormes potenciales de Argelia en este campo. La energía es sin duda un sector en el que tenemos una asociación que funciona bien. El 90% de las exportaciones de gas argelino parte hacia Europa y sabemos que podemos contar con Argelia, que es un socio fiable. Y lo ha sido en un momento difícil. Deseamos promover esta relación juntos con Argelia, no solo para el presente, y no solo para el gas, sino mirando hacia el futuro, privilegiando las inversiones europeas en el sector de las energías renovables. En este campo, Argelia tiene un futuro prometedor y un enorme potencial para las energías renovables. En cooperación continental, el presidente de la República de Uganda, Yoweri Musevini, quien efectúa una visita de Estado a Argelia, ha visitado hoy el Centro de Investigación Nuclear de Argel, acompañado por el ministro de Energía y Minas, Mohamed Al-Qab. En el tercer día de su visita a Argelia, el mandatario ugandés ha recibido en su residencia al ministro de la Agricultura y del Desarrollo Rural, Mohamed Abdelhafid Henni, y el ministro de la Energía y Minas, Mohamed Al-Qab. La visita del presidente ugandés a Argelia fue marcada, recordemos, por la firma de un memorando de entendimiento que consolidará la asociación energética entre ambos países y fortalecerá la voluntad de Argelia para lograr la integración continental y la integración africana. Más detalles con Kajina Mansri. A raíz de la visita a Argelia del presidente de Uganda, Argel y Kampala han establecido una cooperación energética estratégica, que ha sido consolidada por la firma entre ambos países de un memorando de entendimiento en el ámbito de la energía para valorar las oportunidades de cooperación, memorando que incluye el suministro a Uganda por la empresa argelina de hidrocarburos Sonatrak de derivados del petróleo refinado con el envío del crudo argelino a la refinería de la Compañía Nacional de Petróleo de Uganda. En la visita a Argelia de la Compañía Nacional de Estudio, y me gustaría que me asegúrate de que en este momento nos permita a la intercambiación de los servicios y los recursos en los niveles de la energía, en los niveles de la energía, en los niveles de la comida, en los niveles de la comida, en los niveles de la comida y en los niveles de la comida. La declaración del presidente Abdelmajid Tabun refleja el interés de Argelia por la necesidad de desarrollar y acelerar formas de asociación, y su voluntad de compartir experiencias y conocimientos en el campo de la energía con Kampala, una asociación energética que viene a apoyar la dinámica de las relaciones entre Argelia y Uganda, y fortalecer la voluntad de Argelia para lograr la integración continental y la integración africana. Seguimos con la cooperación esta vez entre Argelia y Yebuti, que han firmado hoy un memorando de entendimiento destinado a consolidar la cooperación bilateral en distintos ámbitos de la energía y minas. El memorando ha sido firmado por el ministro Argelino de Energía y Minas, Mohamed Al-Qab, y el ministro Yebutiano de la Energía, encargado de los recursos naturales, Yunis Ali Gedi. Las actividades de cooperación energética entre ambos países versan sobre el intercambio de informaciones, de experiencias en materia de investigación y de intensificación de la explotación y explotación de los hidrocarburos, el gas natural y minas, así como la asistencia técnica para realizar proyectos técnicos en los ámbitos de hidrocarburos, gas natural, electricidad y minas, incluso la transferencia tecnológica relacionada con estos proyectos. Por otra parte, el ministro de Asuntos Religiosos, Yusuf Bel-Mehdi, ha anunciado hoy la impresión de 5.000 ejemplares del sagrado Corán en Braille, editados en Argelia, los libros del sagrado Corán estarán distribuidos antes del mes de Ramadán en algunos países africanos, a saber, Senegal y Níger, en la Gran Mezquita de París y en algunos centros educativos en el extranjero. Se han dado por iniciados hoy en Argel las labores de la 58ª sesión ordinaria del Consejo de los Ministros Árabes de Sanidad, colocadas bajo el lema Consolidar la Seguridad Sanitaria para mejorar la salud de la población y prepararse para las próximas pandemias. Argelia, por boca del ministro de Sanidad del Haqsayhi, ha llamado con este motivo a la creación de organizaciones e instancias árabes para mejorar la salud de las poblaciones de la región. En Túnez, lo anunciamos en portada, Brahim Buderbala acaba de ser elegido hoy como presidente del nuevo Parlamento, con 83 votos a su favor. La elección tuvo lugar al término de la primera plenaria del Parlamento tunecino, resultante de las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022 y 29 de enero de 2023, casi dos años después de su suspensión. En Mauritania, el presidente mauritano Mohamed Weld al-Ghazwani ha publicado hoy un decreto que ordena la disolución de la Asamblea Nacional, ello en previsión de la celebración de elecciones legislativas y locales previstas el 13 de mayo próximo. Y a la luz de la situación en Libia, el enviado de las Naciones Unidas para Libia, Abdullah Ibatili, se reunió con la clase política en Benghazi, subrayando que su iniciativa es establecer un grupo de alto nivel que ampliaría el marco para las consultas y comprometería a los actores a trazar el camino hacia las elecciones de este año. Además, el enviado especial de los Estados Unidos para Libia, Richard Norland, elogió el gran papel que ha desempeñado Argelia en el apoyo a la estabilidad en Libia. Más detalles con Belhazen Fahid Aishaoui. El enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para Libia, Abdullah Ibatili, continúa sus consultas con la clase política, tras la presentación de su plan de establecer un grupo de alto nivel, destacando la necesidad de escuchar a los partidos políticos y la sociedad civil para ponerse de acuerdo sobre una hoja de ruta viable para las elecciones de este año y para poner fin al bloqueo político en el país. En Benghazi me reuní con representantes de los partidos políticos y la sociedad civil. Escuché a sus preocupaciones sobre la obstrucción política y su valoración de los desafíos que enfrenta su país, además de sus propuestas sobre cómo abordarlos para llegar a una Libia estable y próspera mediante elecciones inclusivas. Destaqué la necesidad de elaborar una hoja de ruta viable para las elecciones, confirmando que mi iniciativa de establecer un grupo de alto nivel tenía como objetivo ampliar las consultas y lograr la participación de los protagonistas para trazar el camino hacia elecciones este año. Dado que la estabilidad de Libia está vinculada al papel desempeñado por los estados vecinos en el mantenimiento de la seguridad, Washington elogió en nombre del enviado de los Estados Unidos a Libia, Richard Norland, el papel positivo desempeñado por los estados vecinos, como Argelia, en el proceso político, especialmente porque el país ha abogado desde hace tiempo por la celebración de elecciones. Célebré consultas muy fructíferas con Argelia sobre la manera con la cual los estados vecinos de Libia pueden apoyar el proceso político para Libia y la Legión. También hemos debatido el papel positivo de Argelia en el apoyo a la estabilidad en Libia. Si bien reconozco la necesidad de establecer un nuevo estímulo para organizar elecciones y encontrar una solución política duradera, espero con interés la continuación de las consultas con Argelia sobre este tema de interés mutuo. La solución política de Libia se mantuvo en un callejón sin salida, marcada por negociaciones sin llegar a una solución política, lejos de las etapas de transición. Sin embargo, la fase actual, según los observadores, está mostrando signos positivos en comparación con el periodo anterior, ante los implacables esfuerzos internacionales para sacar al país de su estado de limbo que dura hace más de una docena de años. En Palestina, las fuerzas de la ocupación sionistas han definido hoy a 18 palestinos, en Laplusa, en el norte de Cisjordania, ocupada, según ha informado hoy la agencia de prensa palestina UAFA. En otro orden de ideas, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó anoche a Irán para realizar una visita de dos días, en la cual se ha reunido esta mañana con su homólogo iraní Ibrahim Raisi, donde han firmado varios acuerdos para desarrollar la cooperación política, económica y cultural entre ambos países. El mandatario iraní ha firmado su voluntad de reforzar los vínculos de cooperación bilateral, así como ha destacado que las relaciones entre su país y Bielorrusia se han fortalecido últimamente. Llevamos 30 años teniendo relaciones diplomáticas, pero recientemente hemos fortalecido estas relaciones. En nuestra asociación económica es más fuerte que nunca. La República Islámica de Irán, a pesar de las amenazas y las sanciones, ha podido dar importantes pasos hacia adelante, creando oportunidades para sí misma. Y por su parte, el presidente Bielorrusia ha subrayado que las sanciones impuestas a los dos países les permitieron explorar nuevas oportunidades de cooperación. El presidente de Irán y yo compartimos la opinión de que las sanciones nos dan tiempo para explorar nuevas oportunidades. Es muy importante para nosotros no perder esta oportunidad. Me alegra saber que tenemos similares perspectivas sobre muchas cuestiones a nivel internacional. Lo más importante aún es que Bielorrusia y Irán están comprometidos con la idea de construir un mundo justo y multipolar. La situación en torno a Bakhmut sigue siendo difícil. Ha declarado hoy el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas, coronel general Oleksandr Sersisky, subrayando que las fuerzas ucranianas están repeliendo todos los intentos rusos de capturar la ciudad. Según el comandante ucraniano, añadió que las tropas rusas están atacando desde varias direcciones, intentando romper las defensas de sus tropas y avanzar hasta los distritos centrales de la ciudad de Bakhmut. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro telediario. Gracias por su atención. Les recordamos que la información continúa en nuestras diferentes plataformas digitales. Adiós, muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!